Mira, te está hablando ahora la delegada del Movimiento de los Partidores para la Nueva República. Se encuentra aquí Dante, Raúl Pará, Sonia, Manolo y la muchacha de problemas se llama... Julián Isamayo Martínez. Ella es de blanco. Sí, estamos aquí en donde está la hora de una muchacha de blanco que tiene dos niñas chiquitas y están en la calle desde el viernes con el frío, el juego de sábado, la cama, las dos niñas y están con todo esto en la calle aquí a la interperie, absteniendo esa raya de lluvia, cualquier copa y se lo puede hacer a meter todo con su copa o su casa y entonces no le ha transportado nada y es, no sé, le están dando a los dedos, ah, la mierda, la mierda, pero no le ha transportado nada. Sí, hasta ahora la situación que hay, se tiene la warning siguiente que quieras, la calle allí, que también, trae todo secaguichas. Sí, ya, 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 ya... Ataque todo playo ya, o esa, lo cual 28 Aquí, in maná ya le está pendure? 80 a día, cada día aquí en del extoledor a la calle, a salir del occur alichen, acáəs lo ha aparecía. Ya está llegando a las opiniones del vuelos delschool. La時間án es volteando al tiempo que seeightan, Esasileこん compare a las presión, y ahora vamos a estar llamando a la policía, la productividad, estamos golpeados, y a lo mejor no tenemos que hacerlo más posible, ya están llamando a los teléfonos, al candidato, etc. Quiero agregar, quiero agregar que estoy, desde aquí estoy civilizando la patrulla que está en la esquina. ¿Qué número? Bueno, usted sabe que está, no, no, el número de la patrulla no lo veo, porque usted ve nada más la parte de adelante. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta ahí, que probablemente estén los votos aquí, y por favor, nos consultamos bastante con él. Ok, cómo no, vamos a estar al tanto. Ya, ok, gracias, quiero decir que estamos agradecidos a nombre de todos los que nos encontramos aquí, esperemos que lleguen más. Eh, no, ya estamos retirando a nuestros valores, porque fue todos los partidos, los viviendas y eso, y les dijeron que le dieran hasta el juez, que el juez le iba a bajar la tasca. Entonces ya, ellos mismos terminaron, porque nosotros nos retiraron, y entonces ya, pues ya está con esa taza, pero es que no se mueve. Ay, es que no, ya, aunque no les estén sus palabras, entonces vamos a ir por ahí de nuevo, los otros, y están en los computadores más, por un tanto. Estuvimos, por los días, dos tiempos, no se ven de la seguridad, los grandes patrulla, tuvimos un puesto llamando con una huawei, y entonces estaba el grupo de respuestas rojo, ahí vino todos los partidos, vinieron los de, los de gobierno, vino el CED, y ahí vinieron, porque quizá vamos a poder, porque ahora no vamos a ocupar, en un lugar, le dieron una respuesta muy grande. El plan es Vicente Lucas, la delegada del Movimiento de Opositores por una Nueva República en el Cotorjo, y nos encontramos en el plantón, Manuel Grecio, Ramón Grecio Ochoa, Tania González, Mejía, Dama de Blanco, Raúl Pará Ramírez, la opositora, y el presidente del PPG, Purple, lettas por la República, ¿ya Broth, y las dos.